¿No sería como ustedes cumplir para arriba ahora? No, nosotros vamos a seguir tirando los catarros. No les vaya nada. Ya hagan lo que yo quiera y un poco en toma, manito, porque nosotros besos muertos de corazón. Ese ramo dejaba nosotros aquí a morrar. Si cogíamos una lucha, teníamos que robar, más que nos graben y quitar. Conseguir un mil trabajando y poniendo lucha para que nos vean. Después de las pespas en el palacio hay que cubrir los gastos. Tato, yo no hago pato con estos vatos. No son de nadie al rato, tú lo ves dando unos datos. Como que hacía sicariato, pa' perciba el mato. De la boca pa' fuera, cualquiera comete delito. El comandante loco que lo ponga, people, tu chelito. Al final todos pararán como Julito, Gilito. Que tiró a ñeño pa'lante y eso que no era Zulito. Aprendí del respeto por eso y lo respeto a usted. Como el que anda en un concho, en un quince o en un DT. O el que no es de nao, igual que el que dice yo lo maté. El que mete crase daos en campana con su te. En la calle hay códigos, por eso a veces hay coraje. Cuántos chismes, cuánta mierda va a hablar. Cuántos virajes, bigitupa. Vamos a tener que aplicar tiguerajes que van a aparecer los muertos en los baúles, los garajes. Hay muchos códigos, que guerreres reales ten cuidado con lo que hagan. Mañana no vengas, di que que se te olvido. Que aquí no la limpia el mamagüevo que la caga. En la calle hay muchos códigos, que guerreres reales ten cuidado con lo que hagan. Mañana no vengas, di que que se te olvido. Que aquí no la limpia el mamagüevo que la caga. Hoy se dicen de toto, mañana están juntos en la foto. Y lo noto más feliz que el mono andando en su moto. A veces preferimos que nos den con un cuchillo boto. Hay palabras que duelen y te dejan el corazón roto. Los tiempos están viniendo más moderno y más brutal. Draco, los tambores, las R suenan fatal. Los peines de la glock están viniendo digital. Pero recuerda que las cárceles se están volviendo estatales. Cruzado temprano en la escuela, en varias ocasiones. Un grupo de estudiantes de salir de vacaciones. Hablando de collares, de drogas y de naciones. Ahorita andan duros hasta haciendo misiones. Fue sin beca que entré a la universidad de la IECA. Corriendo con los gantes y con los chukis. ¿Qué hacemos acá? Pon un huevo. Ya que el cibernético te peca y te lo tiene que comer. Aunque lo fría con manteca. No estamos en featuring porque ahora mismo estamos en nosotros. Tenemos una presentación, nos tenemos que ir. Ya casi estamos cortando. Les voy a decir esto a lo que están llamando. Los que quieren featuring. Cuando nosotros no estábamos solos, nadie nos dio un featuring. Entonces no le vamos a dar featuring a nadie. Vamos a hacer otro trabajo. El trabajo en ustedes. Que vive el rap. Aunque le pague. Aunque le pague. Aunque le pague. Aunque le pague. No, no. Porque ya eso, eso de para allá. Eso era cuando uno estaba apartada de Roy By. Pero uno coge una moña ya. El señor de la noche va a peor. Choco, Choco, Layroll. Haciendo la verdadera chocolatada. Kichu. La Federación. The MP Music. JB. Bloque Vente Internacional. Sangre Nueva. Indetenible Cobal Ventura. Nicki. De la Music. Doble cara. The King. Polemica. Chau.